En conferencia, Esteban Paredes y Andrés Scotti comentaron que Cobreloa será un duro rival este día sábado y se mostraron contentos por el funcionamiento que encontró el plantel. Un rival que ha ido creciendo en este semestre, de menos a más, está muy bien, tiene un entrenador que plantea muy bien los partidos, un equipo duro físicamente, va a ser un partido difícil. Bueno, siempre son complicados los partidos contra el profe Acosta, y más con Cobreloa, que es un equipo que tiene buenos jugadores, que juega muy bien, va a ser una lucha bastante dura por el hecho de que están bien armados, ahora anímicamente vienen bien, por el hecho de que obtuvieron un resultado bastante positivo y en 10 minutos hicieron 3 golas, así que tenemos que estar concentrados 90 minutos para así sacar un buen resultado. Nosotros estamos apuntando a ganar este torneo, es lo que tenemos en juego este semestre y apuntamos a eso desde que comenzó el semestre, con altibajos. Por suerte he visto una mejora estas últimas semanas y eso me da mucha confianza de cara a lo que viene. La verdad que estos dos últimos partidos que hemos jugado lo hemos visto bastante bien, creo que es el equipo que por ahí, el estilo de juego lo que andábamos buscando, así que contento y tranquilo por el hecho de que hemos avanzado bastante en lo que ha sido en el equipo. Para ellos, Scotti, reconocieron que Colo Colo debe ser campeón en esta clausura. Sí, a mí, al que le piden títulos, goles, pero sí, somos un plantel, un equipo, donde si ganamos, ganamos todos, independiente de quién haga los goles, pero obviamente Gericcio está buscando que salgamos campeones. Como te digo, yo creo que Colo Colo siempre tiene la obligación de ganar lo local, al menos es el equipo más importante del país, el que tiene mayor arraigo en la gente, así que por un hecho lógico siempre tiene la obligación de pelear el título, y bueno, eso lo tenemos claro, al menos desde que llegás al club, uno lo palpa y eso es lo que apuntamos. El delantero respondió a los dichos de Leonel Sánchez. Mira, no, yo no le voy a responder a ese señor, porque creo que sería una falta de respeto, él puede ser con mi papá, así que no tengo palabras para decirle nada. Para finalizar, Scotti comentó que su futuro es incierto. El goleador se refirió a que Colo Colo tiene la primera opción cuando acabe su contrato. No sé de dónde se basan, pero tengo contrato hasta el 31 de diciembre en Colo Colo, y mi objetivo es intentar ser campeón de este torneo. ¿Y eso? ¿No lo ha hecho a mí? No, ya todos saben que yo quedo líder a mitad del otro año. Yo siempre he dicho que la primera opción la va a tener Colo Colo, independiente que vengan ofertas de afuera, la primera opción la va a tener Colo Colo, así que para que se queden tranquilos los hinchas y obviamente que acá también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!